¡Hoo ho 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 ho! ¡Felices navidades a todas y a todos! Bueno, hoy os propongo hacer un recetario especialmente para la Navidad y bueno, por extensión para la época navideña ya veréis que es muy fácil de hacer, es muy vistoso y esto por ejemplo a las mamás y a las abuelas les puede encantar con un toque moderno, un poco nórdico y bien divertido vamos a hacer un recetario muy 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 facilito pensad que este proyecto os puede servir también para hacer diarios, cuadernitos y agendas así que be open minded pues bien, ya veis que esto va a ser rapidito de hacer y muy fácil vamos a empezar bien, voy a echar un vistacito a todos los papeles que tengo en este stack y voy a elegir voy a elegir dos para portada y contraportada y tres papeles para el interior asimismo también he elegido del stack de Navidad los papeles que son recortables bien, lo primero que vamos a hacer es coger lo que será la portada y la contraportada y vamos a cortarlo al tamaño 21 de largo simplemente pegamos el corte de 21 de largo en las dos hojas yo ya veis que yo trabajo con cúter es mucho más fácil y bien, pues corto a 21 centímetros de largo ya veréis que después aprovecho el ancho completo de los papeles para hacer bolsillos pues bien, vamos retirando que me cuesta un poquito retirar la capa de abajo bien estas son portada y contraportada bien ahora lo que voy a medir es el 16 de ancho lo que me sobra veréis que hago un pie 16 es el tamaño de la portada y de la contraportada 16 por 21 ahora veréis que le quito un cachito más o menos son unos quizás 6 centímetros que le quito lo mismo voy a hacerlo también con lo que será la contraportada veréis que ya aprovecho para poner en el pliego un poquito de pegamento en ambos extremos para pegarlo y crear el bolsillo en la portada y ahora voy a repetir el mismo proceso con lo que va a ser la contraportada ahora voy a coger los tres papeles que van a hacer los tres separadores que voy a hacer dentro de este cuaderno evidentemente podéis hacer tantos separadores como queráis yo os voy a explicar como he hecho tres hago un corte a 15 centímetros en este caso lo he hecho a 15 no, perdón, a 15 no perdón, me he equivocado a 15 y medio 15 centímetros y medio ¿vale? que es el ancho repito para que quede bien claro 15 y medio de ancho y ahora veréis que volveré a cortar el alto a 21 repito 15 y medio de ancho por 21 centímetros de alto ahora que ya tengo mis tres separadores voy a crearles unas pestañas esto es muy fácil ahora cojo un lápiz y hago un margen en el lado derecho de un centímetro y lo dibujo no apretéis demasiado entonces marco desde la parte superior 7 centímetros y corto todo el resto inferior que me sobra ahora ya tengo la primera pestaña ahora ya tengo la primera pestaña con esta pestaña creada voy a coger lo que va a ser el segundo separador y utilizándolo como plantilla ya me marco donde acaba la primera pestaña y donde empezará la primera y vuelvo a coger la regla y calculo 7 centímetros de largo de esa pestaña entonces ahora lo que hago es cortar los extremos superiores el extremo superior y el inferior para crear la pestaña central y ahora vuelvo a repetir el proceso con lo que es el último separador marcando en la parte inferior donde irá la última pestaña y el resto lo quito recordad que el ancho es un centímetro ahora vamos a empezar a decorar ya veis que yo me he recortado ya unas cuantas decoraciones las tiras estas que estáis viendo que estoy utilizando las he comprado en el Tiger ahora en las navidades la verdad es que me equivoqué porque pensé que bueno estas tiras eran las típicas que crean un lazo estas que ya están los lazos que venden para estirar y que se convierten en un lacito pues no son las tiras venden un montón de tiras y para que tú crees los lazos pero bien como no tengo mucha paciencia para hacer estas cosas pues he aprovechado digo ya que las tengo y que son super monas y muy navideñas voy a añadirlas a este proyecto además los colores le pegan mucho es muy nórdico así que he pensado esto le va a quedar fantástico en fin ya estáis viendo que estoy decorando la portada y así voy a seguir todo el proceso de decoración también en el interior así que bueno echadle un vistazo disfrutad y luego nos volvemos a escuchar y luego nos volvemos y luego nos volvemos y luego nos volvemos Gracias por ver el video 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 Feliz Navidad Un beso a todos Chau Gracias por ver el video